Tengo por ejemplo allá regaditos en las gradas, tengo un grupo debajo del abrión, tengo otro grupo en el ring, allá que es donde entrenan boxeo, tengo cuatro grupos y aquí tengo 11. Más de 400 alumnos de Ocozucuautla están sin instalaciones educativas, provisionalmente toman clase en casas de campaña instaladas en el recinto ferial de este municipio. Ni un solo árbol cobija a los alumnos, únicamente las alas de un biblioavión, donde sentados al piso de asfalto algunos toman clase. Otros lo hacen en las escalinatas de lo que se denomina el Teatro del Pueblo de la Feria. De acuerdo al director del plantel, la Unidad de Ciencias Agropecuarias y Ciencias del Mar, responsables de las carreras técnicas agropecuarias, no cuenta con el recurso para construir la escuela, siendo que ya tienen un predio de alrededor de cuatro hectáreas que les fue donado por el señor Limber Morales. El gobierno del estado puede apoyar, exactamente, incluso el gobierno municipal, porque son jóvenes de aquí de cabecera que están tomando clases y son chiapanecos que están recibiendo la capacitación técnica. Ellos salen con prepa y aparte con título y cédula. A diario se presentan casos de jóvenes con sangrado e insolación debido a la exposición directa al sol y a las altas temperaturas, por lo que piden la intervención inmediata de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Es así como los estudiantes de este Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales están tomando clases a la intemperie. Un exhorto a las autoridades educativas en Chiapas para que tomen cartas en el asunto cuanto antes. Con imágenes de Ernesto Morales, reportó Harald Salim, Meganoticias.